¡Solando la cumbia! Te conozco de pies a cabeza Sé que eres una mujer bonita He podido ver casi enterita Me has dejado ver tu cinturita Y acariciado tu barriguita Te vi el ombligo y otra cosita Pero no me has dejado ver Y tu zapato, tu arrugadito Y yo te quiero ver Tu arrugadito Ay, déjatelo ver Tu arrugadito Ay, muéstrame, mujer Tu arrugadito Ten cuidado, muchachos No me digas eso Te crees decente y no vales un peso Yo te puedo mostrar mi pantorrilla Todo el pecho también y la rodilla Yo me dejo mirar el ombliguito Y él me puede besar el cachetito Pero no te dejo ver Que no sé qué puede ser Lo que me pides Ahora te digo ¿Dónde lo tengo? Aquí atrasito Dímelo pronto Espera un poquito Yo no puedo adivinar No sea muchachita mal pensada Muéstramelo, no te cuesta nada Solo quiero ver tu arrugadito Y tú no lo escondes A negrito Si quieres saber Ya te lo digo Lo hemos tenido Detrás del brazo Siempre escondido Y en el olvido Y ahora yo Te voy a decir Es el codo El codito Y eso sí te lo muestro Es el codito Pero lo demás El codito Y cómo lo tiene esa chica Arrugadito, arrugadito, arrugadito Aquella que me está mirando Arrugadito, arrugadito, arrugadito Y cómo lo tiene Lupita Arrugadito, arrugadito, arrugadito Y cómo lo tiene Carmela Arrugadito, arrugadito, arrugadito Internacional Zorura Vicentina Y cómo lo tiene esa chica Arrugadito, arrugadito, arrugadito Aquella que viste de rojo Arrugadito, arrugadito, arrugadito La que me está guiñando el ojo Arrugadito, arrugadito, arrugadito Y toda la que está bailando Arrugadito, arrugadito, arrugadito 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 Gracias.